¿Qué pasa si un hombre se ha atacado a balazos? Se desplazaron los inútiles de la municipal, Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército, que solamente aseguraron la zona. Momentos después, paramédicos locales auxiliaron al susodicho, quien presentaba al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, lo trasladaron a un hospital donde permanece internado. El afectado narró a la policía que fue atacado a tiros en el cerro y se escondió por varias horas, pero su salud se agravó y decidió solicitar el auxilio de algunos vecinos quienes reportaron los hechos a las llamadas autoridades. Un joven fue baleado por la espalda y lamentablemente murió camino al hospital. Esto fue cerca de las 10 de la noche, donde venía a bordo de una camioneta que era trasladado por familiares allá desde la comunidad de Cutsato y venían sobre la carretera Uruapan a San Juan Nuevo. Se trascendió que sucedió, como les digo, minutos antes de las 10 de la noche en dicha comunidad, donde familiares de la víctima de 27 años, al verlo gravemente lesionado, lo subieron a una camioneta F-150 de color negro para llevarlo a un hospital de la cabecera municipal. A la altura de una gasolinera en Jicalán, los civiles detuvieron la marcha y reportaron los hechos a los sistemas de emergencia, por lo que acudieron paramédicos del ERRAP y rescate Michoacán, pero el joven ya no tenía signos vitales. En el sitio se presentaron los policías, así como los otros inútiles de la Guardia Nacional y Ejército, que han dejado mucho que desear en la cuestión que sigue pasando en Uruapan, mismos que resguardaron la escena y solicitaron la intervención de la Fiscalía para que se realicen actuaciones de la ley. Esto es lamentable, compas, y sigue pasando y pasando y pasando, y esto va normalizándose cada vez en situaciones peores. Pero bueno, hasta aquí dejo la información.